El Consejo tiene dos caras, una en el recinto donde tiene que discutir desde distintos puntos de vista políticos y de posición, y después donde uno tiene la parte humana, cuando por ahí hacemos las comisiones, que ahí estamos en un ámbito más distendido, donde la verdad es que hemos logrado tener una cordialidad entre todos, una buena relación entre todos, más allá de que entendemos por ahí los espacios que se defienden, pero gracias a Dios hemos logrado tener un muy buen compañerismo con todos los concejales, y yo la verdad es que me ha hecho sentir muy a gusto, estuve muy cómodo en este tiempo que estuve en el Consejo, y agradecido a todos, tanto del bloque nuestro como también de la oposición también, la verdad es que ha sido muy grato como experiencia, y bueno, con ganas ya de empezar a trabajar algo en el verano como para empezar a presentar algunos proyectos cuando arranque en marzo el Consejo nuevamente. A mí puntualmente las que más me gustan por ahí son las que tienen que ver más que nada con la parte social, las que tienen algún... yo me quedo por ahí a lo mejor con la que se le entregó el tema de la espacio para que la gente de la América a la cancha, con el pedido de licitación de las 66 viviendas, las licitaciones que se van haciendo, que se van presentando, que fueron de pavimentación, bueno, entonces eso es lo que... con lo que me quedo yo, en el sentido de que son las cosas que mejoran la calidad de vida a los villanovenses, y lo otro, bueno, son... como fue el tema del espacio que se ha ido para la cancha, yo creo que son cosas importantísimas, donde apuntan a darle una mano a toda esta gente que viene trabajando con los jóvenes, con los niños de nuestra ciudad, y bueno, que le dan un espacio donde puedan divertirse, ir, participar, y creo que eso también los va encaminando, va haciendo... yo del BABI tengo hermoso recuerdo y amistades que conservo, y eso es una de las mejores cosas que por ahí me dejó el BABI. Lo bueno es que se generen unos vínculos y relaciones entre la gente, y eso, bueno, ceder esos espacios, apoyar, tratar de estar atrás de ellos, yo creo que eso es lo que... a mí por lo menos lo que más me llena es lo que más me gusta. Gracias. 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 Gracias.